Con el arribo de la antorcha de La Paz en manos de niños deportistas y el depósito de una ofrenda floral en el mausoleo que guarda los restos del comandante Germán Pomárez Ordóñez el Danto, dieron inicio a las actividades del traspaso de gobierno local, donde la compañera alcaldesa Marcia Susana García asume nuevamente esta alta en vestidura, acompañada por el compañero Mauricio Rivera como vicealcalde y un nuevo consejo municipal, donde es notable la presencia femenina, gracias a la restitución de derechos que ha sido impulsada por este gobierno revolucionario que erige el comandante presidente, Daniel Ortega Saavedra. Las autoridades puestas por Dios en este municipio pasan por el visto bueno de la señora del trono. Con esa fe que quiero compartir hoy, quiero felicitar a la alcaldesa Marcia Susana García y a sus concejales. Doña Susana García ha hecho una buena obra, porque ella nos ha ayudado, nos ha apoyado, nos ha compuesto las carreteras, las calles pues, a nosotros ella ha hecho muy buena obra. Ostentando el título de Santuario Nacional Mariano, los viejanos marchan por la senda de prosperidad y bendiciones, con las diferentes expresiones cristianas de amor al prójimo y de fe absoluta a Dios, trabajando incansablemente por la unidad del bien común. Quiero decirle y quiero agradecerle a Dios sobre todas las cosas, por haberme dado esta oportunidad y al partido Frente Sandinista, mi partido que ha depositado este hombre de confianza en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.